Dice que nunca ha fumado, cuando la ley lo tiene ganchado Dice, dice cabrón, que coracho y chico Dice que la esquina se ajusta y sigue ahí con la bola de mago Dice que nunca ha robado, y que se ve siempre está bien empachado Dice que nunca ha fumado, cuando la ley lo tiene ganchado Dice, dice cabrón, que coracho y chico Dice que nunca ha fumado, que se entienda, que se tumba A descansar en la tumba, hasta que se amargue por el párbaro oscuria Esta hora está su oportuna, con más de la una El pino cerebro llega a la mano y se espuma Ya la luna se espuma, hasta que salga espuma Cuando se la dura, con pregoso se la fuma La cruda realidad, es la verdad Entre más allá se están locos a quedar A quedar, a quedar Si el barrio es un loco, es otra de todos Hay una casa fecha, conoce su apodo Equipos de la pisma, él lo ha cambiado Los van atorados, pero nunca se ha peinado Buscando la modita, va de contrabajo Van a la arena que me llevas quitando O si como el pájaro se encuentra volando Hoy me va a hacer el cerco, voy caminando Y te hacen más atrás cuando ve lo que suelgo Dime a XL y el trapo tumbado Ya sabrás lo que dices de estar manando Ya sabrás lo que dices de ese pinche barco Dicen que energía se ha cortado Dicen que una bola de bajo Dicen que nunca ha robado Dicen que nunca ha empachado Dicen que nunca ha fumado Una bola de hilo que ha levantado Dicen que dice el cabrón Dicen que nunca hambre Dicen queечение, jingón A la arena que quieres fumar Que tienes que tiempo aquí Dicen que va pa allá Con tu cobi, me vijales Desde los quieks andaba en la lapilla Dicen a los granted garraba en mayo brilla De estairdota ya me estaba claro A los que no se s znaczy en su primer sonros Al mismo tiempo, ella estaba atacando En los que nieces en chop Room, estaba atacando Tras la feña de cómo sacarla No lo entieras, no es porque tenía pa' comprarla Es que no se da nada pa' contar su vida Si hay otro pinche pedro, no se duele la alegría Es que no se da nada pa' contar su vida No es lo que te va, que va igual no te volvía Dicen, dicen, por ahí, que se me falla yo, ay Háganse pa' allá y que se me calla, ay, ay Una cera, una puta loquera, que la pinche playera Dicen por el pico de piedra Nada le falta al punto, no le sobra nada Porque si hay otro pinche de la chingada Se pesa el gato, brindando balas Fue borrón, balas, balas, balas ¿Qué es eso yo? ¿Por qué le sigo moda? Y si he visto modos, ¿por qué no he visto a la moda? Los ojos de sobra se están usando su muñeco Y no se me la meto, piden el boleto Dicen que la esquina se ha cortado Y sigue ahí con la bola de vago Dicen que nunca ha robado Y de ser siempre anda bien empachado Dicen que nunca ha robado Cuando la ley no tiene enganchado Dicen, dice el cabrón Que el borracho es chico